Bueno, hay muchísimas actividades, como decíamos hace rato en el preámbulo del programa, en la introducción hay muchísimas actividades previstas dentro de la jornada de este viernes, mañana sábado, y ahora queremos concentrarnos con nuestros invitados, lo que se viene el día domingo. Dentro de Feria Arte también se destaca Oviedo Rock, esta nueva edición. Aliana Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por la presencia, mi queridísima amiga. Muchísimas gracias Aníbal, realmente es un gusto para mí estar acá en la mañana de hoy. Saludos a toda la teleaudiencia también, y bueno, queremos invitarles a todos a este gran evento que se llega este domingo ya. Ya llega este domingo, ¿verdad? Así es, sí. Feria Arte y Oviedo Rock. En Feria Arte, en Feria Arte y Oviedo Rock, en unas ediciones realmente muy especiales, porque el año pasado, por ejemplo, no hubo Oviedo Rock. Sí. Sí, en Feria Arte, pero Oviedo Rock no, así que ahora viene, pero con más cargamento todavía. Y vamos a hablar con el encargado de organizar todo esto, Oviedo Rock. ¿Qué tal, cómo estás? Pablo Valdés. Buen día Aníbal, buen día a toda la audiencia de este hermoso programa. Y sí, así estamos en plena organización y esperando con todo el evento del domingo, en el cual Oviedo Rock se presenta con 11 bandas en escenario y una banda principal, nuestro estandarte que es la banda Piba para Tabaco, que viene de Asunción exclusivamente para este evento. 11 grupos van a estar, ¿eh? Así mismo. Más el grupo de Asunción. Sí, bandas de Coronel Oviedo, de Villarrica, de Caguazú. Y el concierto aproximadamente empezaría a partir de las 15 horas. 3 de la tarde. Sí. Bueno, ¿por qué no se realizaron años anteriores? Muchas veces hay situaciones que no se puede, ¿verdad? Organizativamente hablando, porque esto tiene su costo, Pablo. Así mismo, el costo, el problema principal de la organización de un evento como un concierto tiene varios costos. Al principio, Oviedo Rock se tomaba de la Secretaría Nacional, de la Secretaría de la Junta. Municipal. Municipal. Sí, sí, sí. Cultura y creo que juventud también. Sí, años anteriores. Yo me acuerdo. Años anteriores, sí. Y después no tuvieron más, ¿cómo se dice? Apoyo y decayeron. Se hizo difícil la organización, ¿verdad? Pero hace dos años se formó una comisión, empezaron a hablar los muchachos y empezamos a mover las cosas otra vez. El año pasado no pudimos hacerlo, pero este año sí venimos con todo. Porque hay que decir que Oviedo Rock tiene su tradición, como se dice, en cuanto a las ediciones. Era en meses de septiembre. Sí o sí, anteriormente se hacía Oviedo Rock. Así mismo. ¿Verdad? ¿Cuántas ediciones ya se tuvo? Esta es la séptima edición. La séptima, ¿eh? Sí. Va a ser la séptima edición, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, ¿se conjugaron con Feria Arte para tener esta actividad, Aliana? Sí, así mismo. ¿Feria Arte en qué número vaya a edición? Va a ser la cuarta. La cuarta. Empezó tímidamente acá en la Plaza del 12. Sí, así mismo es. En la Plaza San Roque González Santa Cruz. Luego hicimos la edición de la Expo. Después estuvimos en la Plaza José II de CUT. Y ahora vamos a estar en la Tuyuti. En la Tuyuti, la coqueta Tuyuti este domingo, ¿verdad? Sí. Ya se tiene el permiso correspondiente del municipio para que se pueda cerrar. Qué bueno celebramos esto teniendo en cuenta que Obido Rock siempre se hacía en la Tuyuti. Así mismo. Y como para no perder esa tradición. Entonces, va a quedar muy lindo porque se ha pintado también mural ahí en estos días. Y con el Rock se va a llevar también eso, ¿verdad? Claro. Se va a llevar. Bueno, ¿va a tener costo de entradas? Entradas gratuitas para todo público. ¿Y cómo hacen para solventar todo esto, Pablo? ¿Aleana? Bueno, nosotros tenemos el apoyo de la Municipalidad de Coronel Oviedo especialmente. Ellos se hicieron cargo de todos los gastos, de toda la infraestructura para los dos eventos. Así que gracias a eso nos ahorramos todo el otro acá en la febrera de tener que ver cómo hacer, tener que pedir ayuda. los respectivos auspiciantes también que siempre necesitamos. Así que agradecemos muchísimo a la Municipalidad de Coronel Oviedo por eso, a las varias secretarías que están ahí, a la Casa de la Cultura. Y bueno, gracias a ellos estamos llegando de vuelta a... ¿Y en feria y arte, qué se va a tener, por ejemplo? ¿Están? Bueno, vamos a tener más de 30 stands ese día, Aníbal. Y vamos a conjugar lo que es el arte, lo que es la gastronomía y también el emprendedurismo, que es lo que más realmente me gusta de todo esto. Porque hay muchísima gente que ese día va a poder mostrar lo que sabe hacer, lo que le ofrece a un público, a una clientela potencial. Y que a veces no sabemos en Coronel Oviedo porque estamos todos a full todos los días. Y realmente no podemos enterarnos de muchísimas cosas que la gente tiene para nosotros. Entonces, ese día va a ser un recorrido ferial espectacular. Y le invitamos a toda la gente a que vayan a ver. Como dije, son 30 marcas 100% vetenses que van a tener. 30 marcas. Ahí uno va a poder ver de todo. Y si es posible, mejor sería también que puedan comprar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y no solamente eso, sino que va a haber muchísimos regalos para toda la gente. O sea, vos por llegar a un stand y decir, ah, bueno, mira, agua torrente. ¿Qué me contás? ¿Qué me decís de agua torrente? ¿Verdad? Y, ok, gracias por visitar el stand. Acá tenés tu numerito. Ah, no sé qué. Sí, acá tenés un número y luego cada uno de los stands va a regalarle algo a toda la gente. Va a haber sorteos, como se dice. Van a haber sorteos. Así que todos van a llevar regalos. Qué lindo, qué lindo los preparativos. Pero no quiero ser agua fiesta. Posiblemente hay agua el domingo. Sí, justamente eso estábamos viendo con Pablo recién y queremos trasladarlo al cerrito, si es que ese día. Cerrito Cerrado. El Coliseo Departamental, si es que llueve, ¿verdad? Porque aparentemente sábado de tarde y domingo estaríamos teniendo lluvias en gran parte del territorio nacional y en Coronel, obviamente, me está marcando. Pero si es que esto ocurre, Pablo, el Coliseo Departamental va a ser el local. En cuanto a equipamiento, sonido, ¿quién va a estar a cargo? Sonido y luces está a cargo de Thunder. Thunder. Aníbal, sí. Ellos estuvieron apoyando el evento desde los inicios y quedamos con ellos. Qué bueno, ¿eh? Con el tema de la organización. Y saludos ahí para nuestro amigo Gustavito y compañía, ¿verdad? Gustavito que fue el... Alvarito que está recorriendo a pie últimamente por las calles de Coronel Oviedo. ¿En serio? No tiene vehículo, no tiene nave. Saludos para ellos. En especial a Gustavito que fue nuestro presidente el año pasado. Sí, por eso encabezaba el lote de saludos, ¿verdad? De los Benítez, el clan Benítez de Gustavito. Él encanta. El rockero. Sí, el rockero. Pero en el buen sentido la palabra es rockero, ¿verdad? De hecho que la edición del año 2017 estuvo prácticamente a cargo de los Benítez, ¿verdad? Ellos hicieron renacer esa edición, ellos trabajaron, ellos cubrieron los costos prácticamente todo el evento. Estábamos hablando... Con el apoyo de la Aro. Sí, estábamos hablando... ¿Con qué estábamos hablando la semana, José, con el tema del rock? Y me decía que no va a ser... Los grupos que vienen, si vamos a recordar de vuelta, por favor, no son el famoso rock pesado. No, es bien, ¿cómo se dice? Disfrutable todavía, ¿eh? Claro. ¿Quiénes, por ejemplo, van a estar? Sí, bueno, te comento un poquitito. De Coronel Lodío tenemos la banda Navegantes, una banda de reggae. También tenemos la banda Heavy Garlic, que es una banda que fusiona rock y... ¿Heavy Metal? Esa, rock con música sinfónica, violines... ¿En serio? Ah, pero le da el toque espectacular, ¿eh? Sí, sí. Creo que son clásicos, ¿verdad? Lo que van a tocar ellos. Sí, claro. Temas clásicos acompañados con una orquesta sinfónica, ¿verdad? Después tenemos otra banda de Oviedo que se llama Capitán Beto. Unos amigos. Después la banda Malboris, que es la banda del colegio parroquial. Estudiante de secundaria del colegio parroquial. La banda Cassette, que es una banda de indie rock que está empezando. Y después la banda de afuera, ¿verdad? La banda Supernova, que es de Villarrica. También la banda Engranaje, de Villarrica. Y Norto 52, que es una banda de punk muy conocida de Villarrica. Y después cierra el grupo de Asunción. Sí. Por último, la banda Rompiendo Reglas, una banda de Caguazú. Ellos estuvieron desde el principio apoyando el evento. Y cerramos la noche con Pipa. Con Pipa. Pipa que es reggae, ¿verdad? Sí, sí. Conocemos la banda de Pipa. Es un grupo bastante reconocido que tiene ya muchos discos grabados realmente. Y bueno, esto empezaría en horas de la tarde. Sí, va a empezar a las 14 horas. Algo que recordar, Aníbal. Toda la gente que quiera ingresar ese día tiene que llevar alimentos no perecederos. Sí. Ah, ya azúcar, harina, arroz, fideos, hierbas y toda esa cosa, ¿verdad? Sí, que eso después nosotros nos vamos a encargar de llevar a los lugares donde se necesita. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y no se pide cantidad, sino más bien calidad de lo que puedan llevar, ¿verdad? Exactamente, exactamente. No solo eso, sino también, qué sé yo, pueden ser lo que está en la medida de sus posibilidades, artículos de limpieza. Sí, también. Lo que pueda. Desodorante ambiente, hoy día que uno puede, yo preparo en casa mi desodorante ambiente, ¿verdad? Sí. Acá ya traje también para el desodorante de piso y no, no, no te cuesta nada ir a comprar un jaboncito. Llevar cinco litros, entonces estás también pasando la mano a entidades que necesitas realmente. Totalmente. ¿Verdad? Qué importante, qué importante. Yo suelo irme en feriarte y realmente se ven cosas muy lindas, Aliana. Sí. Hay muchas personas aquí, jóvenes también, que están emprendiendo todo esto, de ser artesanos y compañía. A mí me encanta realmente, me encanta que tanta gente joven siga apostando por el emprendedurismo porque creo que todo eso funciona cuando nos conocemos, cuando la gente puede hacer publicidad de lo que hace y cuando la gente compra. Sí. Entonces, ese día va a ser como una mezcla de todas esas cosas, vamos a tener la posibilidad de ayudar, de tener y saber lo que hay y lo que se hace en Coronel Oviedo, así que es una gran oportunidad para que nos conozcamos. Cosas dulces y todo, era de sorpresión. De todo, de todo. Van a haber tragos, va a haber cerveza terzanal, van a haber pizzas hamburguesas, postres. De pizzas hamburguesas ya estirarán. Sí, va a estar espectacular, Alíbal, para que vayan con toda la familia. Y ojo, no es solamente a eso lo que iba Aliana y Pedro, no es solamente para los jóvenes, la gente adulta también puede irse, porque hay gente adulta que le encanta el rock. Sí, claro. De verdad, inclusive gente antes disfruta más el rock. Claro. De verdad, entonces puede ir también con el hijo adolescente, con los chicos, a recorrer, el horario va a ser espectacular, domingo de tarde, tardecita, noche, a la hora de la merienda, a las cuatro, a las cinco de la tarde, va a haber hamburguesas o cosas dulces. O sea, va a haber cosas para disfrutar, ver, comprar y comer. Totalmente, y es un espacio también para que nos encontremos, porque lo que más me gusta también de Enferiarte y Dovido Rock es que le junta a la gente, que podemos ver la gente a quien hace un montón de tiempo no vemos y le decís, hey, chica, qué tal tanto tiempo. Entonces es un día para salir de casa, para reencontrarnos con nuestros amigos y para conocer lo que se hace en Oviedo y por sobre todo para apoyar. Qué bueno, qué bueno. Y se pide solamente a las personas que puedan llevar como entrada alimentos no perecereros, ¿verdad? Sí. Así que fácil y ojalá que la gente pueda ir, los jóvenes, yo creo que ahí hay expectativa. Sí, muchas gracias. Porque ahí, como dice el Zócalo, Oviedo Rock no muere. Es un resurgimiento de vuelta y los jóvenes, quienes siempre están en las redes sociales pidiendo, ¿por qué Oviedo Rock no hace más? Bueno, esta es la oportunidad, Pedro. Pablo, perdón. Así mismo. Le esperamos a toda la gente. Hicimos muy extensa la invitación, estamos teniendo buena recepción de inclusive ciudades aledañas, nuestra ciudad. Sí. Entonces, estamos con todo. Ahora, ¿entre cuándo están ustedes dentro de lo que es Oviedo Rock, la organización? En realidad es una organización voluntaria de amigos que queremos hacer que la cultura y la música crezca en la ciudad, ¿verdad? Que los grupos y la gente tengan oportunidad, primeramente para demostrar sus talentos, ¿verdad? Y para que la gente vaya y vea y de repente se nutra con esa cultura musical y todo lo que engloba el evento, ¿verdad? Estamos más o menos cuatro o cinco en el grupo. Creo que somos ocho por ahí en total, ¿verdad? Y nos encontramos, no siempre nos encontramos todos, ¿verdad? Entonces, parecemos más poquitos, pero somos ocho por ahí. Ocho, ¿verdad? Pero ya, no importa la cantidad, sino la calidad, ¿verdad? Porque a veces tenemos mucha cantidad y no hay calidad. Y justamente, justamente... Y la calidad ya se nota en estar emprendiendo de vuelta. Sí, y eso es lo más espectacular y purete, como decimos, ¿verdad? Que podemos movernos, que podemos encontrar... Espera adelante, Elena. No. Actualiza tu software, lo que surge hoy día, ¿eh? Ah, bueno, eso es lo que surge. Y está buenísimo. Así que ese día queremos que se junten con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con la gente con la que hace mucho no ven y vayan a disfrutar. Surge este fin de semana, o vio rock. O vio rock y enferiarte. Sí, claro que sí, de bien temprano, de no hora de la tarde, hablando de tarde, ¿verdad? Y si por ahí el clima, si llueve, no hay que quejarnos también la lluvia, porque hace falta lluvia en Paraguay, también en esta zona, se muda en el coliseo departamental el cerrito, ¿eh? Sí, así que se hace sencillo. O sea, esto se hace sencillo, si no, se suspende. Eso es lo que vamos. Bueno, les deseamos mayores éxitos para esta nueva edición 2019, en feriarte o vio rock, y bueno, una función bastante interesante, por cierto, porque siempre en feriarte se ofrecía peña, artística también. Sí, así es. Y va a haber también alguien seguramente que quiera subir a cantar ese día, ¿eh? Claro que sí. Vamos a tener una agenda bastante extensa musical, así que también invitamos a la gente que vayan temprano, ¿verdad? Y que vayan como para quedarse todo el día. Qué gusto, qué gusto. Así que felicitaciones a ustedes. Gracias. Y nosotros vamos a estar con las cámaras ahí de Ovio TV también en horas de la tarde. De hecho, el domingo, creo que es la mañana de las 10, tenemos actividades por la calle. Está también la corrida 5K. Que vamos a correr en la moto nosotros firmando, obviamente, o en el auto. Tenemos en feriarte y tenemos la actividad también de Pablito y Miriam, así que hay un sinfile de actividad este día domingo. Aliana, gracias por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicitaciones por esta gran empresa, Aníbal. Está espectacular realmente todos los éxitos para Ovio TV. Y me encanta tu estudio, ¿eh? Creo que vamos a estar por acá más seguido. Salió el churquito, ¿verdad? No, espectacular. Saludos a los superniños. ¿Cómo están los superniños? Los superniños están súper bien. Qué gusto. Súper bien. Arrancamos de vuelta con nuestras actividades a partir de enero, con el campamento de verano. Ya estamos haciendo las invitaciones para todas aquellas escuelas que quieran participar y postularse para que tengan niños profes en su institución. Qué gusto. Bueno, Pablo Valdés, el encargado, el general Stotner, decía hace rato de Ovio Rock, gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias, Aníbal. Esperamos a toda la gente el domingo. Van a disfrutar de buena música, mucho rock, mucho en feriarte. Qué gusto. Bueno, esto va a ser en la avenida Tuyuti este día domingo. Chau. No. Chau. 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 Gracias.